Música Los primeros yo creo que le empezó a dar su música de arpa fue a mí. Y entonces, este... Y era muy difícil, ¿no? La música de Madrid es muy difícil porque tiene mucha armonía. Bueno, pues tú debes de saberlo, ¿no? La única pieza que siempre recuerdo es la de Celajes. Y luego me lo encontré y me decía, ¿ya estás tocando mi música? Sí, ya toco Celajes, número uno. Escribí los Celajes como una obra sola. Es decir, son tres piezas. Digamos que es una suite. Una suite de tres piezas para arpa.